Tres chicos, tres menores de edad que fueron alcanzados por balazos en distintos hechos que se dieron este domingo. En el más grave de los casos, un nene de 5 años recibió dos disparos de bala en su brazo y cabeza en el barrio Las Heras, Esteban de Luca al 100. Estaban en el interior de su casa junto a sus padres cuando los tiros perforaron la reja y la cortina. Según indicaron testigos, la agresión no era para ellos, sino para una mujer vinculada a la venta de droga que ya no vive en esa casa. Yo en realidad escuché los tiros por adentro de mi dormitorio. Yo iba acá, debajo de la escalera, y escuché los tiros y salgo hacia adelante que estaban los vecinos sentados en la vereda, que serían una de la mañana, tipo así. Y escuché los tiros y digo, ¿qué pasó? Ay, dice, serán cohetes, dice. Estaban los chicos, los otros chicos acá del barrio vendiendo pizza y se metieron todos adentro. Mucha gente en la calle en esa hora, por la temperatura, el calor. Sí, el calor, viste, sí, acá en la cortada siempre nos sentábamos ahí. Yo justo había entrado, me puse el camisón, estaba en el dormitorio y digo, mi marido, ¿escuchaste los tiros? Me hace, él, viste, no escuchó nada. Y yo escuché y digo, ¿qué será lo que pasó? Mucho se escuchó. Y detonaron varios, digo, eso no son cohetes por el sonido, viste. Otro de los hechos ocurrió en Chacabuco y Bolívar Seguí. Así quedó la mano izquierda de Agustín, a quien le rozó una bala que dispararon dos personas desde un auto contra este pasillo, señalado como un lugar donde hay búnker de droga. Sí, yo sentí los disparos y yo quería que, pero era acá, en la esquina. Y, claro, lo corrían al pibes, que no sé, hijo de quién es. Hay un montón, viste, ahí, dando vueltas pasillas, hay un montón. ¿Esto a qué hora fue? ¿Cómo a las nueve, no? La una de la mañana. Ah, la una de la mañana. Una de la mañana. Ah, la una de la mañana. ¿Y qué sintió? ¿Pasó un auto, una moto? Una moto. Una moto, vos sabés qué pasa con moto. Y empezaron a... ¿Cuántos tiros se escuchó? Cinco. Cinco. ¿Contra alguien en especial, por algún tema especial? No, y todo es por... Vos sabés por qué. Por droga. Por todo eso. ¿Se suele escuchar tiros aquí en el barrio? Ah, ya estamos acostumbrados, no sabemos si son cuetos o son tiros. El último de los casos, en 27 de febrero y circunvalación, se dio un hecho insólito, donde la víctima de nueve años fue alcanzada en su brazo por el disparo de una escopeta, ejecutada aparentemente sin intención por un vecino que la estaba vendiendo en la zona. Nos dijeron que él estaba por vender un arma, que lo estaba enseñando al comprador, ¿no? Y se le escapó un tiro. Y justo le dio a una persona que estaba en el semáforo, que era un nene, no sé qué edad tiene, que estaba, no sé, con el padre o con un adulto. Un chiquito igual. Claro, sí, sí, era un nene chiquito y le dio en el brazo, en la mano, no sé bien, pero con la moto estaba en el semáforo. ¿Y los propios padres fueron los que ayudaron a detenerlo? Eh, por lo que me contaron, sí, sí. Que lo agarraron al señor y ahí hubo un conflicto, pero más que eso, no sé yo. 5, 8 y 9, las edades de las víctimas inocentes del uso de armas. Los tres fueron internados y están fuera de peligro.